Bienvenidos sean todos una vez más a otro segmento de Bienestar Único aquí a través de OVM Radio. Estoy muy feliz, muy contenta porque el tema que hoy día les traigo en realidad es un tema que debemos considerar en nuestra vida y es parte de nuestro bienestar, el agradecimiento. Creo que nosotros todos tenemos a quien agradecer y quiero comenzar mi agradecimiento hoy día primeramente con Jesús porque Él es el que me ha traído la nueva vida y una nueva vida donde hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que vivir y por supuesto una vida abundante y un bienestar que he podido ir viendo a través de mis años y en todas las circunstancias que acarrea estar vivo y estar aquí en esta tierra de los vivientes como dicen las escrituras. Bueno, quiero como decirles, agradecerles a Dios primeramente porque creo que cada uno tiene el derecho como dicen de escoger y creo que esta decisión de mi vida me ha traído muchas bendiciones y darme cuenta de lo que tengo y por supuesto agradecerlo todo como también lo dice el Señor, hay que agradecer todo y esta oportunidad que tengo de venir delante de ustedes es un agradecimiento maravilloso porque sé que puedo llegar a mucha gente y Dios me ha podido mostrar de que el comunicar es realmente también una bendición y quiero poder agradecer a todas las personas que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven a través del YouTube y by the way, suscríbase también, lo invito a hacerlo y quiero decirles que quiero comenzar una lista, pero una lista que quiero que sea dinámica porque creo que todos nosotros tenemos que hacer una lista de a quienes podemos agradecer y a quienes necesitamos agradecerle. Mi primer agradecimiento, bueno del que ya antes ya hice, es a mi familia, son mis hijos ellos son Melissa Mendieta, Cristal Álvarez y Rick Alexander Neira ellos llegaron a mi vida a hacer una bendición cada uno de ellos, he aprendido a través de ellos y creo que cada uno de nosotros como padres tenemos que agradecerle a Dios esa oportunidad maravillosa que es un desafío en la vida y que no hay nada como pasar ese desafío y ver luego el fruto de esos jóvenes que Dios o esas personas que Dios nos ha dado en nuestras manos y nos ha confiado y verlos crecer y verlos ya hechos personas, casados y felizmente puedo decir que tengo nietos, son cinco maravillosas personitas que traen alegría a la vida de todos y todo de la familia así también tengo que agradecer a mis padres que han sido las personas que me dieron el ser y por supuesto que han sido una tremenda bendición en mi vida también son Claudio, Muñoz y Margarita Araya, ellos son oriundos de Chile y ellos tuvieron una vida muy diferente a la que tuve yo y por supuesto nuestros hijos han tenido una vida diferente a la que yo he tenido y creo que esa es otra cosa que hay que agradecer las generaciones todos somos distintos y vivimos diferentes situaciones y creo que eso también hay que agradecerlo porque todos aprendemos de todo Bueno, sigo agradeciendo a mis hermanos Carolina Muñoz, Ricardo Antonio Muñoz y Edgardo Muñoz ellos fueron mis compañeros de vida hasta mis 19 años ellos realmente fueron y son una gran bendición en mi vida me da gusto poderlos tener y compartir con ellos y saber que ellos son mis hermanos y son mi familia también quiero agradecer a los familiares porque son parte importante también aquellos que dejamos, aquellos que no compartimos todo el tiempo porque obvio por razones de lugar, de donde vivimos cada uno no están pero a todas las familias allá quiero mandarles un cariñoso saludo y agradecerles todo el cariño, todo el apoyo, todo el aprecio que han tenido con nosotros a través de los años, de mi persona y mi familia y de mis padres y quiero agradecer también a todos aquellos que han sido amigos que se han mantenido como amigos y creo que eso es una de las cosas más lindas que uno le puede agradecer a Dios es tener amigos y esa amistad que se traspasa a través del tiempo y que nos llena y que nos deja esos recuerdos lindos y a la vez nos deja la alegría de saber que somos amados por muchas personas que no son nuestra familia pero que han sido aquellos que han llegado a nuestras vidas y la llenan de sus personas así que gracias a todos esos amigos que están en Chile y también a los que están aquí en Miami que han sido también una bendición cada uno esos amigos que saben de quién estoy hablando no quiero dar nombres porque la lista es larga, larga pero es maravilloso poder tener amigos en la vida y gente que te apoya gente que cree en ti gente que hace cosas maravillosas a través de una conversación o a través de una palabra o un gesto y este es mi gesto de agradecimiento a todas estas personas que estoy nombrando y no nombrando a la vez porque sería larga la lista y el tiempo ustedes saben aquí es corto a través del programa pero quiero darles las gracias a todos y cada uno así para todos los que estén escuchando y que este Bienestar Único esté siendo de bendición quiero que me envíen sus videos quiero que me envíen sus agradecimientos o quiero que me envíen sus opiniones también respecto a lo que han estado recibiendo a través de Bienestar Único también quiero agradecer a OVM Radio por supuesto a Elaine Enríquez ella ha sido un tremendo pilar en mi vida en este tiempo porque me ha hecho crecer en esto de la radio de poder comunicar poder lograr entender que soy una comunicadora que puedo llegar al corazón de ustedes y que por supuesto quiero traerles lo mejor y lo que puedo compartir de lo que el Señor me da porque básicamente ustedes podrán ver y si quieren regresar a algunos capítulos anteriores todas las personas que yo he tenido han sido personas que han venido a mí o si yo las he llamado han tenido muy grata llegada y han venido a compartir conmigo por eso quiero también así mismo agradecer a OVM Radio y toda la familia de OVM Radio porque detrás de estas cámaras hay gente que tiene mucho valor que son gente que nos bendice a través de su trabajo a través de su experiencia y de su profesionalismo entonces quiero agradecerle a cada uno por estar y por ser gran parte de mi vida y de mi bendición como persona y como ser humano que soy esto es gracias a ellos y ellos han sido como les digo nuevamente una bendición para mi vida quiero ir tocando cada uno de mis invitados porque quiero agradecerles también a cada uno quiero decirles que la experiencia de haberlos tenido aquí conmigo en cada uno de los segmentos ha sido de edificación de poder crecer de entender que la información que cada uno de nosotros posee es un tesoro que al compartirlo con los demás se transforma aún más en algo grande porque la ignorancia en realidad es la que nos quita y nos roba muchas cosas en las cuales nosotros no nos damos cuenta que podemos fluir y podemos llegar a ser mejores personas y creo que cada uno de mis invitados ha tenido ese profesionalismo también de poderles entregar a todos los radioescuchas y los los que ven los segmentos a través de youtube lo que ellos tienen es así como quiero agradecer a Neil Kersberg que como representante de la UNICEF por mucho tiempo pero también siendo ahora el presidente de la ventana de los cielos esa organización que hizo Ricardo Montaner aquí en Miami él es presidente y él estuvo llenándonos y dándonos la información que él a través de sus años ha podido ir viendo lo que significa los minusválidos los niños los ancianos y todo este abuso que ha habido por parte de la humanidad que no ha buscado lo bueno sino que simplemente ha sido egoísta y no ha visto la necesidad que tenemos como seres humanos de darnos cuenta que a pesar de ser diferentes tenemos la necesidad de ser aceptados creo que todos tenemos esa necesidad de sentirnos incluidos en este mundo que es nuestra casa esta tierra es nuestra casa creo que nosotros tenemos venimos de una familia pero a medida que vamos creciendo necesitamos entender que somos una sociedad pero también somos parte de una casa de un hogar donde todos necesitamos estar incluidos y ser edificadores de cada área en la cual nos toca vivir y creo que esa parte es fundamental que la empecemos a usar porque hay niños que los niños a veces lo piensan que no son personas pero los niños son pequeñas personitas que están aprendiendo de los ambientes y de las personas que tienen alrededor los ancianos son gente que ya tiene mucha experiencia que ha vivido muchas cosas y tienen mucho para dar y necesitan ser escuchados porque ellos tienen para dar esa experiencia que muchos de nosotros todavía no la tenemos pero que la estamos adquiriendo y ellos necesitan ser escuchados así también a las personas minusválidas aquellos que tienen descapacidades aquellos que han perdido un miembro por razones de nacimiento o también por razones de accidentes nosotros nadie está libre de vivir algo en la cual termine siendo descapacitado pero creo que ellos nos dan lecciones muchas veces de vida de esfuerzo de entereza para seguir adelante gracias Neil por habernos enseñado eso y a la misma vez lo de la violencia que es algo que nosotros necesitamos entender que la violencia no va a tener una cabida en nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos también quiero agradecer a Edgardo Ochoa que nos trajo el poder aprender a ser emprendedores creo que todos tenemos el deseo a lo mejor y algunos no querrán ser dueños de negocios pero los que tenemos la inquietud de ser personas que queramos con nuestro trabajo darle más a la sociedad o ser una fuente de trabajo para otros creo que eso es muy importante que cada uno de nosotros lo vea esas son las cosas que hacen los emprendedores son gente que sale adelante que quiere dar más a su sociedad también quiero agradecer a la señora Sonia Valdés y aquí está su libro que gracias a ella que me lo regaló lo he estado leyendo y quiero decirles a todos que todos tenemos una historia y esa historia tiene una bendición y creo que somos libros abiertos y ella ha sido una bendición para mi vida una mujer luchadora una mujer que quedó viuda pero salió adelante con sus cinco hijos y con su madre y con su abuela creo que ahí ustedes ven la conexión que hay de la familia y lo importante que son el amor entre la familia también quiero agradecer al doctor Federico Martínez otro profesional que es un médico cirujano un pediatra peruano y que también trajo y seguirá trayendo y que quiero que los invito a que nos sigan viendo porque él traerá mucha más información interesantísima que le va a ayudar mucho para con su salud y también otra persona que ha estado conmigo en Bienestar Único es Juan Román Juan Pablo Román él es peruano también él desde Perú así hemos hecho la información para ustedes es un terapista al cual yo admiro mucho porque es es papá y cuida de su hijita es un hombre que ha salido adelante y tiene esa maravillosa deseo de ayudar también como terapista como pueden ver he tenido gente maravillosa como Mari Carmen Taylor también quiero agradecerte Mari Carmen porque eres una mujer que quiere salir adelante también y con muchos proyectos en sus manos como les digo esta oportunidad que tengo hoy de poder agradecer a cada uno de los que ha participado y que ha estado conmigo en este Bienestar Único que ha sido creado justamente para mostrar el bienestar que hay en todas las áreas que tenemos como seres humanos y un bienestar que se los digo de todo corazón es el espiritual y ese se camina y no se camina solo se camina con un el gran yo soy el grande un gigante maravilloso que tenemos que se llama Jesús y que nos acompaña a través de su espíritu dándonos la sabiduría dándonos la la habilidad de ver las cosas de muchas áreas para que aprendamos a convivir a amarnos a nosotros mismos pero por sobre todo amar a los demás que creo que ese es el gran desafío y el gran agradecimiento que tengo porque cada vez que amamos a otro lo podemos ver a él y nos podemos ver a nosotros que somos insertos en esta sociedad que necesita cambios y nosotros somos parte del cambio esta es Claudia Muñoz gracias y Dios los bendiga muchas gracias que Dios los bendiga envío este audio desde Santiago de Chile a la OMB Radio conducido por Claudita Muñoz dándole las gracias por por esta iniciativa de pertenecer a este equipo de trabajo y y bueno a través de su su programa Bienestar Único dando las enseñanzas las pautas para poder tener una vida mejor en calidad así que cariñosos saludos y Dios los bendiga sobre la vida mejor y la vida mejor